¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El rey de los payasos, Super Super Pinocho, la leyenda de la lucha libre internacional, se hace acompañar de Black Lupus y Estrella Azteca. Las acciones al centro del cuadrilátero. Así se hace la magia de la fantasía. ¡Suscríbete al canal! 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 fantasía y marcas, estamos, estamos, para ustedes trabajando, con estas funciones exclusivas, yo soy Javier Reyes, recuerden que nos pueden escuchar y seguir por este canal. Viene Super Pinocho con el Príncipe de Seda al centro del cuadrilátero, viene con estas evoluciones, y ahora Príncipe de Seda con este derribe al centro del cuadrilátero como lo hacían en antaño, todo es a ras de lona, y ahora Super Pinocho sale disparado. Espérate, estamos, que nos grabas. Sale disparado del ring y nos vuelve, nos vuelve a dedicar unas palabras. La Black Terror presente con Black Lupus y con el Rey de la Fantasía y Elefante Mágico, Mandala. A pesar de la rivalidad con Pinocho, podemos encontrarlo también en este canal, con este nuevo diseño de máscara, el Elefante Volador. Mandala con este espaldarazo sobre Black Lupus. Juego de cuerdas, viene Mandala de nueva cuenta, y ahora se quita Black Lupus, que hace que se hubo que mandala. Viene Black Lupus, a incomodar a los técnicos. Super Pinocho, contra Fatídico, y ahora nos lo ponen aquí de frente. Super Pinocho arremete contra Fatídico, a pesar de que son reyes de la fantasía, son rudos y técnicos. Ahora que se aprendan a comportar como un verdadero luchador, viene el Rey de los Payasos, recomendando a estos luchadores técnicos. Super Pinocho, con Fatídico, y lo trata muy mal, lo está maltratando a este técnico. Joven luchador, que es sensación aquí en Coliseo Morelos. Ya quieren que suban a este luchador joven. El referee, sin embargo, se va con Príncipe de Seda, y el payaso, Rey de los Payasos, Super Pinocho, pasa cerca, viene con este encuentro con su acérrimo rival. ¡Allí está su Príncipe de Seda! ¡Príncipe de Seda! ¡Y está su chingadera! ¡Verdad! 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 ¡Verdad que bien quincea cabrón aquí! ¡Ya te lo dije, cabrón! ¡Verdad! ¡Príncipe de Seda! Pues ya nos vino a incomodar un poco Super Pinocho, sin embargo, seguimos aquí en la transmisión. Los rudos, la estrella y Black Lupus sobre el elefante volador Mandala, el elefante de la fantasía. Fatídico viene, muy gallito, pero sin embargo ya me lo pusieron en orden a Fatídico. Esquinero. ¡Viene Super Pinocho al esquinero y antebrazos sobre Fatídico! ¡Viene Estrella Azteca! ¡Y ahora viene Black Lupus! ¡Antebrazos! ¡Sin embargo viene Fatídico y está reaccionando! ¡Está reaccionando y ahí socorrerá a los rudos! ¡Príncipe de Seda viene con estas evoluciones en el esquinero y al centro del cuadrilátero! ¡Viene! ¡Aquí estamos! ¡En las acciones! ¡Abajo del cuadrilátero! ¡Apúbelo, púbelo! ¡Ahora haciendo esta transmisión desde el Colisión Morelos, la casa de los García! ¡Y ahora también territorio fantasía! Mandala, el elefante volador, Fatídico, ya están actuando de manera en que ahora es tres contra uno. ¡Y el príncipe de Seda recibe a Estrella con estas patadas! ¡Viene al centro del cuadrilátero! ¡Pura mota! ¡Pues ahí con esas palabras que no teníamos que saber nosotros! ¡Sin embargo, tres contra uno! ¡Y viene con estas patadas los técnicos! ¡Es una comandilla, favor! ¡Ahora sí, Super Pinocho! ¡Alega que son tres contra uno, pero cuando él lo hace, ni quien le diga nada! ¡Artimaña del montonero, a pesar del bando técnico! ¡Y ahora vienen con Estrella Azteca sobre él! ¡Y lo depositan en la luna! ¡Viene Fatídico con esta planchita! ¡Y ahora es uno, dos, tres! ¡Los técnicos están acabando con Estrella Azteca! ¡Vienen ahora con Black Lupus! ¡A pesar de la rudeza! ¡Ay! ¡Salieron más rudos los técnicos! ¡Príncipe de Seda con este puente olímpico! ¡Se lleva a Black Lupus! ¡Ahora Fatídico se lleva a Super Pinocho! ¡Ya vencieron a Black Lupus! ¡Y ahora el que sale del cuadrilátero es Super Pinocho! ¡Esto a plancha de Fatídico! ¡Sin embargo lo retiene Pinocho! ¡Sin embargo ya se acabó la lucha! ¡Esto es para los técnicos! ¡No me han perdido! ¡¿Qué es eso?! ¡Príncipe de Seda! ¡Fatídico! ¡Y el elefante de la fantasía! ¡No me han perdido! ¡No me han perdido! ¡No me han perdido cabrón! ¡No es barratero! ¡No es barratero limpio! ¡No es barratero limpio! ¡Tú que estás tomando video cabrón! ¡Tú que estás tomando video! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué no estás viendo o qué cabrón? ¿Qué te ríes? ¡Oye y tira! ¡Qué no! ¡Tú limpio! ¡No hay nada que decir! ¡Ahí está! ¡Se lo ganó! ¡Y el gente que sigue la página de los reyes de la fantasía! ¡Ahí va a ver claro que no fue robada! ¡Ya lo saben amigos! ¡Voy por tu marca cabrón! ¡Ya veremos cabrón! ¡Ya veremos eh! ¡Abráme! ¡Ahí están! ¡Los reyes de la fantasía! ¡Ven los dramas! ¡Y nosotros somos! ¡Los reyes de la fantasía! ¡Y marcas! ¡¿Qué nosotros no cabrón?! ¡Mira! ¡Vamos a Ritomornes! ¡Príncipe! ¡Aquí en las cámaras! ¡Y! ¡Queremos una revancha cabrón! ¡Mira pinotro! ¡Mira que! ¡Toy esta pinche! ¡La gargantija dice pinche! ¡Eche de fancha! ¡¿Qué más quieres?! ¡Te he ganado! ¡En todos lados! ¡No me has ganado! ¡No me has ganado en mi casa! ¡Aquí no me vinieron! ¡Con toda mi gente! ¡Aquí no me vinieron! ¡Ya acabó la noche! ¡No me vinieron! ¡Este señor pidió una lucha! ¡A puertas cerradas! ¡Pidió un lucho! ¡Pidió un lucho! ¡Yo quiero 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 una revancha dentro de ocho días! ¡A ver güey! ¡Es que sí! ¡Es que sí! ¡No te atingó güey! ¡Ya te quitó campeonato! ¡Este señor no se tiene máscara! ¡Ya te quitó campeonato! ¡Ya te quitó campeonato! ¡Este señor no se tiene máscara! ¡¿Y qué?! ¡Me lo robaste! ¡Eres un pinche ratero! ¡Me lo robaste! ¡Dímale la máscara ya! ¡Vivió un evento! ¡Puertas cerradas! ¡Puertas cerradas! ¡Puertas cerradas! ¡Puertas cerradas! ¡Puertas cerradas! ¡Puertas cerradas! ¡Fírmale para las máscaras! ¡Y tú extraes este cabrón por tu máscara! ¡Puertas cerradas! 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 Gracias.